La OTAN confía en que Ucrania puede ganar la guerra contra Rusia. El secretario general de la Organización del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, visitó Kiev el lunes y se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El líder de la alianza militar admitió que los retrasos en las entregas de armas tienen consecuencias, pero se mostró confiado en que Ucrania podrá recuperar ventaja frente a las tropas de Moscú. Ucrania ha sido superada en armas por meses, forzada a racionar sus municiones. Esto significa que menos misiles y drones rusos han sido derribados y Rusia ha podido avanzar en la línea del frente, pero no es demasiado tarde para que Ucrania se imponga, hay más apoyo en camino. Zelensky pidió a sus aliados occidentales acelerar las entregas de armas y hacer fracasar la nueva ofensiva que según Kiev, Rusia está preparando. La prontitud en el suministro literalmente significa la estabilización en la línea del frente, artillería de calibre 155, armas de largo alcance, defensa aérea y sistemas primarios Patriot. Esto es lo que nuestros socios tienen y lo que debería estar aquí en Ucrania para destruir las ambiciones terroristas de Rusia. El ejército ruso se está preparando para más acciones ofensivas y juntos podemos perturbar la ofensiva rusa. Nuestros aliados tienen todos los medios necesarios para esto. Desde el fracaso de la contraofensiva de Kiev el año pasado, Rusia ha ido ganando terreno frente a un ejército ucraniano con pocas municiones. Las tropas rusas reivindicaron el lunes la toma del pueblo de Semenivka en el este y el fin de semana dijeron controlar Novovac Motivka, otra aldea en el frente oriental. Además, un bombardeo ruso con misiles dejó al menos cuatro muertos el lunes en la ciudad de Odessa, en el Mar Negro, vital para las exportaciones ucranianas.